no iba a jugar hoy día, pero aquí estamos mira que increíble tenemos, la increíble cantidad de 6 boss derrotados, la verdad que hay 3 porque éste era un 6 para poder alcanzar la otra pero mira uno, claro que con más muertes que la conchuga, en un tiempo de una casi dos horas jugar aquí es la media diferencia, porque es diferente cuando uno empieza a jugar, a cuando no entonces aquí quedamos no, tiene que ser como ahí, no ¿qué onda aquí? ¿cómo lo hago? ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que pasar rápido, ¿cómo es esto? Puta madre Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que vas? No entiendo No entiendo qué hay que hacer Pero ¿viste que no alcanzo? ¿Qué mierda? Si es que no entiendo qué hay que hacer Alguien que me diga qué hay que hacer en esta fucking parte pero va a ganar ahora hay que hacer esto es que no alcanzo a llegar se tumba el triunfo no entiendo alguien explíqueme por favor que tengo que hacer que tengo que hacer aquí por dios no se que hacer se puede pasar esto rápido a ver ahhh por que no puedo no 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 ahora no 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 eso no 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 o o Oh, particularidad, por dios. Ya, dispara, perfecto. Ahora sí. Oh, huevón. Está muy asesino esa parte. Adiós. Puta madre. A ver sí. Adiós. Conchetumar. Oh, esta. No me da tiempo ni para reaccionar. Y claro. ¿Qué pasa si pasa por debajo? Nada. Ya. Quiero ver si se activa esa puta espina por ahí. Pero no se activa. Cuchito. 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 Ya, pasó, ya. Ya, lo logré. Espina que se cae. No, no se cae, no se cae. Perfecto. Hacemos. Guz. Guz, guz. ¿Qué? Me pe... Ese... Sali por la ventana. Adiós. Ya. ¡Ah! ¡Ah, conche! Ya. Bien. Bien, 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 bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Hijo de todo! ¡Oh, hueón! ¡Qué mierda esta parte! Ya. No alcanzemos. O sale algo. Ya bien. ¡Ah! Se me olvida que salió en la ventana. Ya. Adiós. Conche. 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 Con... ¡Ah! Ya. Muérete. ¡Ah! 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 ¡Saltate! ¡Ah! No me dan confianza. Conche. 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 Bueno. No puedo pasar por ahí. Imposible. No, 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 no. Seguido aquí. Rápido. Ya. No me puedo quedar en los labores. Y. Bien. ¡Oh! 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 ¿Qué onda aquí? Puta madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No perseveras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conchetumax! Espera, te quiero una cosa. Ah claro, había que subir por este. ¿Qué te puedo decir? ¡Hueón nomás! Oh dios mío. Parte de mierda. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Conchetumax! ¡Madre mía! ¿Verdad? ¿Ensalada de espina esta hueá? Ya, por ahí. ¡Oh! Aparte se bajera esta parte. Está complicado porque... El hit de condicionamiento... de personaje... Está... Realmente raro. ¡Ah! Por ahí podría tirarme de hecho. Bien. Así es que ya le estoy agarrando la maña a esto. Si esta hueá es pura de error, no. Es pura de error. Es pura de error. Ahí sí, pero saltando bien... Se consiguen mejores cosas, ¿no? Bien. ¡Turururun! ¡Espina de... ¡Aaah! No... No parece muy sencilla esta parte, pero... ¡Aaah! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Aah! ya creo que estoy entendiendo de la maña creo que no sé, aquí estoy super pegado a la pantalla porque necesito... ¡bien! aquí necesito que suba bastante ahora, ¿verdad? ¡bien! oh dios mío aquí tengo que esperar más estoy dilucidando un salto que me va a costar un kilo oh bueno esta parte entera pero entera lenta y bueno aquí es cosa tener paciencia es que tanto ahora ya ya y aquí empezaron a sofrir ya ya no y aquí como siempre vamos a perder en esta parte porque este salto es bastante preciso pero ya no me importa perder acá porque ya ya perfecto lo bueno es que como esto ya lo hicimos una vez entonces ya no es tan complicado ya perfecto conchito conchito me lo salteo ya bien, 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 bien bien, bien, bien bien, bien y aquí de nuevo esta parte ya ya ahí está ahí está ahí está ya vamos a hacer el bus ahí para no estar no estar no estar ahí mankeando de nuevo ahí está ahí está ah vamos río pero sal ahí sí puta madre ya lo bueno es que lo bueno o no, mal lo bueno es que aquí ya puedo puedo hacerlo así te lo paso una vez así que no es tan complicado o sea, sí es complicado pero ya sí es complicado pero ya 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 ahora es toda la derecha y aparece aquí ya hacemos SAVE STATE porque ya tenemos los 6 oh bueno que me costó uuuhh 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 ya perfecto uuuhh 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 uuhh uuhuhh uuuhh uuuuhh Pescado de mierda No, no llego, no llego, si llego Coche de tu madre, no llego No, pescado de mierda Pescado de mierda No, no, no Coche de tu madre, pescado de mierda Pescado de mierda No, 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 no Vamos No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo vas por ahí? Oh, esta parte está Hija de puta, por los pescados Pescado mierda No, pescado No, pescado Gracias, bien, bien, bien Estoy en carro todavía ¿Cómo la hago ahí? No sé, no sé cómo hacerla ahí No, pescado, mierda No, no, pescado, pescado No, no No, 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 no 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 Así que esto es como quedarse adelante, ahí está Hacemos Por ahí Hacemos bus, bus Conche, conche, conche Conche Otro sal Uy, que hay harto acento Y se trampa No, vale Ahí, perfecto Oh 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 Oh, bueno Oh, lo he borrajado Qué buena Juntos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh Oh Se calculó O sea que llegamos a las fortaleces de calle No sé si intenta matar el dragona Oh, yo sé que hay un dragón El dragón mandó este Conche Conche Tomare mal Má Oh, conche Mi má Ah Tú Tú Conche Si es lo mismo que que mega mandón Adiós No, no! Qué es lo que pasa? Qué es lo que pasa? ¿No? No se ve tan complicado que recontra un culiado Bien, bien, bien Ya Estaba tan bien Estaba tan bien Vamos Un gran tributo a Mega Man 2 por si acaso De verdad, el creador de este juego creo que se llama Calle ¿Dónde se las mandó en todo caso con este tributazo a Mega Man 2? ¡Uff! 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 ¡Estaba viendo dónde estaba! ¿Por qué me...? ¡Uff! 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 ¿Por qué? PORQUE Manía tenemos que trabajar ¡Uff! ¡Uff! Y si, para acostarme súper tranquilo, que 악 estas mierdas, ¿cierto? ¡Uff! 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 ¡Mierda! ¡Ya! ¡Che, tu madre! ¡Dragón Julio! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Qué te pasa, dragón? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Uno, dos, tres ¡Ah! ¡No! ¡Me está alcanzando! ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡No! ¡Me alcanzo! ¡Estaba llegando! ¡Estaba llegando! ¡Estaba llegando! ¡Oh, conchito madre! ¡De encerro! ¡Vamos! ¡Tú! 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 ¡No! ¡Mal! ¡Mal! ¡Ahí está! ¡Ya! Bueno Conchito mal No hay hueás por la cre... Ya No, sigo mañana Por si Por haciendo hueván Sigo mañana Gracias por mirar Mañana Continúo Porque no voy a pasar esa parte